Yo estoy muy orgulloso de ser bajito, yo estoy muy orgullosa de ser negrita, ser diferente es bueno y divertido, igual son muy amigos y como decimos, bajito negrita a ti me respetas. Yo estoy muy orgulloso de hablar torcido, yo estoy muy orgulloso de ser latino, ser diferente es bueno y divertido, igual son muy amigos y como decimos, bajito negrita a ti me respetas, torcido latino a ti me respetas. Yo estoy orgulloso de ser cortito, yo estoy muy orgullosa de ser flaquita, ser diferente es bueno y divertido, igual son muy amigos y como decimos, bajito negrita a ti me respetas, torcido latino a ti me respetas, cortito negrita a ti me respetas. Yo estoy muy orgullosa de ser deportista, ser diferente es bueno y divertido, igual son muy amigos y como decimos, bajito negrita a ti me respetas. Somos muy orgullosa de ser latino a ti me respetas, torcido latino a ti me respetas, soltito negrita a ti me respetas, soltita negrita a ti me respetas, estudiosa deportista a ti me respetas. Gracias. 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 Gracias.